Significa poner a nuestros hijos en sus manos, a su servicio y disposición, sabiendo que ella los guiará hacia Jesús. Es entregarle a nuestra madre la vida de nuestros hijos sin condiciones, sabiendo que ella conoce mejor el camino y que podemos dormir tranquilos, sabiendo que ellos descansan en sus brazos de madre. Es dejar que ella actúe por medio de nosotros, sus padres. Es como prestarle nuestra lengua para que hable por nosotros y nuestro corazón para que ame a nuestros hijos por nuestro medio. ¡Qué importante acto de amor y de entrega! La Virgen, después de recibir el anuncio que va a ser madre de Jesús, se entera que también su prima Isabel, que estaba embarazada. Entonces va corriendo a encontrarse con su prima Isabel. Pero también se da el encuentro de los niños, de los niños en el seno de la Virgen, en el seno de Isabel Jesús, y Juan el Bautista, en el seno de Isabel. Le vamos a pedir a la Virgen María que también nosotros sepamos encontrarnos, sepamos vivir la alegría del encuentro. Así como ella se encontró con su prima y estuvo con ella durante tres meses, que nosotros también sepamos encontrarnos entre nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!